La explosión demográfica Cierto, pero como los buenos programas tienen muchos comerciales, pues resulta lo mismo Sí, y ya somos tantos habitantes en México que hasta está subiendo la temperatura Sí, el calor con la superpoblación va a ser tanto que con el tiempo no nos va a quedar más remedio que andar todos encuerados completamente Hijo, ya me imagino en los camiones y en el metro todos encuerados En el metro tendrías que tener mucho cuidado cuando cierre la puerta de no estar cerca Porque en un cerrón te podían dejar mocho Ay, mamacita, nomás de pensarlo ya se marrugó el que se iba a quedar mocho Los camiones que de por sí van atascados, pues ahora todos encuerados, aquello va a ser un atascadero tremendo Y luego con los bruscotes que son los choferes para manejar, ya me imagino lo que pasaría con esos enfrenones Un chispadero de ojos que Dios guarde la hora Todos andaríamos con los ojos saltones Pues sí, bueno, ¿y qué sería mejor, viajar de pie o sentado? Pues de pie tendrías que moverte constantemente para no presentar un blanco fijo Pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿y sentado? Pues primero fijarte dónde te sientas Y además, sobre todas las cosas, procurar no bostezar Porque en un bostezo y un enfrenón te podían volar las anginas Ay, mamacita, nomás de pensarlo ya hasta me temblaron los cachetes Bueno, pero tiene sus cosas buenas esto Porque entonces pues ya no había carteristas en los camiones Bueno, pero te darían cada pellizco que... Bueno, y también los asaltantes se acabarían Pues ya que te van a asaltar, ya no te pueden dejar encuerado Bueno, claro, como tú no llevas dinero al andar encuerado Pues los asaltantes se cobrarían en cuerpomático Ay, entonces todo lo íbamos a pagar en cuerpomático, imagínate Sí, además, claro Vendría la escasez de alimentos debido a la superpoblación Y entonces sería irónico Tú muriéndote de hambre Y viendo carne colgada por todos lados Sí, manito, pero yo no le hago a esa carne No digas eso, Kelly Porque el hambre es muy mala, consejera Y yo te aseguro que tú después de cinco días de no probar alimento Serías capaz de pedir que alguien te hiciera un favor Con tal de que te cayera algo calientito en el estómago Entonces el futuro se nos presenta muy canijo Pero por eso me gusta esa campaña que dice Vámonos haciendo menos, menos reproductivos y más productivos Sí, eso es bueno Productivos Que la gente sea muy productiva Que hagan, por ejemplo, muchas chaquetas Y que se acuerden de los pobres Y nos obsequien con una chaqueta Hágan, mi favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!